bueno vamos a hablar de los chicos tenemos el cuerpo de él hemos sacado la réplica en papel de su cuerpo en dos trozos en dos trozos y aquí abierto porque porque vamos a aplicar vamos a meter la tela para la costura despegada este tramo damos la vuelta metemos el otro y ya tenemos el traje aquí aquí abajo todo metido y sería la parte del traje luego uniremos una vez que tengamos las dos partes le pondremos antes de pegar la estructura interior de alambre vale que va a consistir en el alambre donde va a estar modelada la cabeza el mismo alambre sale en los brazos y terminan aquí abajo con los zapatos meteríamos ahí la estructura y luego pondríamos pegaríamos lo que es la camisa los detalles que se ven del chaleco el cuello de la camisa y y terminaríamos luego con la chaqueta y demás así es el proceso de esta nueva estructura para figuras